Vamos al segundo evento de la tarde Distancia corta, 1200 metros, carrera que inicia el pool de 5 Fuera de posición, Swagny, en la silla Subinete José Francis Rojas Está afuera Roche y Anlisa que está sin jinete Al igual que el número 8 Don Pablo Pec Acercando a Swagny La banca de primera, Roche y Anlisa se juegan de favorita El segundo candidato está Juan T, de tercero El segundo candidato está Don Pablo Pec, de tercero Juan T El cuarto se juega Swagny Y de quinto candidato está el tres maestra Entró Don Pablo Pec Entró Swagny también, entrando Roche y Anlisa Va a montar ahora Subinete Joel Castro Montó Joel Preparados para la salida Segundo evento, distancia 1200 metros Listos Y están en competencia Los participantes adentro Roche y Anlisa Tomando el control del evento Don Pablo Pec ataca fuerte por fuera Don Pablo Pec ahora pasa por cabeza Roche y Anlisa adentro para el segundo lugar En el tercero está corriendo el ejemplar Juan T Swagny corre cuarto Pasaron el poste de los 900 metros Roche y Anlisa vuelve y ataca adentro Y regresa a la primera posición Para Don Pablo Pec en el segundo lugar A cinco cuerpos, Juan T corre en el tercero A cinco cuerpos en el cuarto lugar está Swagny La quinta posición la tiene maestra Están en mitad de la curva y Roche y Anlisa Amplía ventana a tres cuerpos y medio Don Pablo Pec corre en el segundo lugar A tres en el tercero Juan T se acercan al poste de los 400 metros finales Y Roche y Anlisa con ventana de seis cuerpos Juan T ahora pasa por el segundo lugar Quedando Don Pablo Pec en el tercero El cuarto lugar lo tiene el ejemplar Swagny Cuando faltan 200 metros para la meta Roche y Anlisa sigue ampliando la ventaja Juan T para la segunda posición 125 metros para la meta Y Roche y Anlisa Va sola en la carrera Gana fácil el segundo evento de la tarde Para la segunda posición Juan T, Swagny tercero Cuarto maestra Quinto quedó Don Pablo Pec Sexto Mike Cozy Triunfo fácil Cómodo Condundente para el número uno Roche y Anlisa Que se lleva la segunda de la tarde En distancia de 1200 metros Y marca tiempo de 1.14.4 Para el establo hermanos Lara Que entrena Richard Aristi Y con la monta de Joel Castro Esta es una hija de Lara en Chenji Criada en Aras del Mar Collection Y cierre